Buenas compañeros, hoy vamos a darle ya la última misión que es contra el Spider-Man Cerdito y nada, la verdad que tampoco me ha parecido un jefe de caballero así muy difícil pero bueno, la verdad que le he pillado un poquillo más el truco al haberme pasado la misión esa de como boss Rush, que es luchar contra el pato Howard y luego Wempool, Warlock y Misterio y que más, y Deadpool, porque ahí tienes que enfrentarte varias veces contra el Spider-Man este, el Spider-Man Ham y no sé, al final le pillas como el truco y es irle haciendo parada porque como no tiene, la verdad no tiene ninguna cosa de flexibilidad ni nada que le reduzca el aturdimiento así que es ir haciéndole parada e irle pegando y ya está, porque si no te elude y se vuelve inbloqueable, así que bueno, y para el camino pues recomiendo sobre todo a Capi, a Capi Infinity War y si tenéis Void también, porque el tema va de desventajas, así que tienes que hacerle mínimo tres desventajas para que puedas hacerle daño, si no, no le harás daño a los enemigos y ya estáis viendo lo que pega aquí el amigo y es más que nada por el bonus, aparte de las furias le colocamos una carga de vulnerable al enemigo, así que quieras o no pues también se nota. Y aquí pues salen beneficiados los científicos, que también puedes llevar personajes que no sean científicos y que hagan desventajas, pero salen más beneficiados pues los científicos. Vale, veis, ya tenemos una furia. Entonces esta furia va en función de las desventajas. Si os acordáis de la otra que iba con las mejoras, que eran las cargas de aptitud, pues aquí son con furias. Vale, y lo bueno de Capi es que, bueno, aguanta mucho y aparte podemos hacer el, llámalo bloqueo cero. Lo único que tenemos que hacerle pues como parada a los golpes. No le he quitado nada. Vale. Ya queda nada. Vale, tenemos tres de vulnerable. Vulnerables. Cuatro. La verdad que sí que se nota mucho cuando es vulnerable. Más las 10 furias, pues lo único que andan pues cuesta un poquito porque desvía todo. Al ser así vulnerable, pero bueno. A ver si nos la tira. Y ahora pues eso, hay que irle bailando. Para adelante y para atrás. Vale, tenemos dos otra vez. A ver si lo tombamos con un superataque 2. Se resiste. Bueno. Ya estaría. Vale. Este estaba duro, eh. Si no, aquí también antorce también te puede venir bien. Vale. Nos quedan ya. Vale. Tengo que usar energía. Vale. Vale. A ver si no nos la lía el doctor. Porque siempre tienes que vigilar con los golpes fuertes que te pega. Porque la verdad que los carga muy rápido el golpe fuerte. Y hay que ir pues con bastante cuidado. Y nada. Luego el superataque del 1. A ver si nos lo tira. Pero, uff, no. No tiene pinta. Así que, bueno. Tocará el del 2. Sí. Pues nada. A ver qué nos quita con el superataque. En principio, Capi aguanta. En principio. No creo que lo mate. No creo. No. Vale. A 7 de vulnerables. 8. A ver qué le quitamos. A 31.000. Vale. Bueno, lo bueno es que al tener lo de como el bloqueo cero este. Al hacer paradas. Pues. Yo creo que nos irá bastante bien. Vale. Vamos a seguir. Lo único que. A la mujer invisible creo que le daré con Nick. Mejor. Más que nada por el escudo. Ese que lleva. Así que. Ese también reserva un poquito más a Capi. Y así veis también la diferencia de darle con un científico. Y. Y darle con otro. De otra clase. Más que nada por lo del vulnerable. Que quieras o no. Pero sí. Sí se nota. Ya veis. Los golpes que está pegando. Capi. Pues. Son por las furias. Y. Vulnerable. Veis. 122.000. Una buena torta. Y yo también he visto que. Tres nuevos suscriptores. Así que. Bienvenidos al canal. Y espero que. Os ayude. Los vídeos que vaya subiendo. Y sobre todo que os gusten. Que es lo que siempre intento. Y que más que nada. Que eso. Que vosotros luego lo aprovechéis. Y que veáis. Ah mira. Ahora le puedo dar con este. O ahora con otro. Según también vuestros personajes. Y. Como siempre. Que me podéis dejar las dudas. En los comentarios. Vale. Ya veis que le quitamos. Un poquito. Pero bueno. También es normal. Al principio. Ahora le quitamos el escudo. Vale. Eso lo hemos quitado. Ahora sí que ya le bajamos. Un poquito más. Y es por las desventajas. Veis que ahora le quitamos cero. Porque no tenemos ninguna. Tiene pinta de que va a ser pelea más larga esta. Pero bueno. Veis como le baja el escudo. Si no creo que también Blade incluso para esta misión. Pues. Puede ir bien. Pero. Es eso. Yo os recomiendo científicos. Que hagan desventajas. Incluso también Luke Cage. También nos puede venir bastante bien. Vale. Llevamos 69 de golpes ya. No sé si estoy para que me quite la primera vida con Nick y pueda hacer más daño con la siguiente. Pero si no vamos a estar aquí esta mañana. Pero bueno. Esta me recuerda un poco a la mujer invisible del abismo. Que suele costar un poquito. Pero bueno. También. Hay que darle con Nick. A esa. Que se puede. Se puede matar con. Pocos resus. Incluso. No sé si hay gente que la han matado de una. Y yo no sé si. Bueno. Intentaré ya la. Siguiente pasada al abismo. Bueno. Bien. Bueno. Manqueada. Pego ahí. No sé cuántos golpes llevamos. En total. Pues venga. Que nos tiréis el ataque ya. Nos quiten la vida porque. No estábamos quiteando nada. Pero bueno. Y nada. Las runas ahora que tengo. Creo que. Las guardaré un poco para. Los regalos estos de navidad. Y también. Sobre todo. Para el. Nuevo variante que van a sacar. Y el. El nuevo capítulo. El libro 2. Que a ver los premios. Por una pasada al menos. Que son los que haré. No están mal. Y a ver si tampoco. Te hacen gastar demasiado. Y eso. Y más que nada. Tener las runas ahí. Por si necesito ahí. Revivir. Porque depende de los enemigos. Y todos los nodos. Pero bueno. Ya me iré subiendo. Vídeos. Cuando. Justamente cuando salga. De nuevo variante. Y de. Y nada. Bueno. Ahora es verdad. Aquí era que cuando. Ganamos una barra de poder. Gana el. Indestructible. Vale. Nos ha puesto una carga. De speeder hand. Que esta. Si recuerdo bien. Es de que si teníamos un super ataque nosotros. Bueno. Esto es lo que decía yo. Del inbloqueable. Por eso irá haciéndole parada. Dos golpes. Y así en principio. Dos. Tres golpes. Y nos hace lo de. Y nos hace lo de. Lo de inbloqueable. A ver si me saliera bien con warlock. Os lo enseño. Vale. Vigilar con ese golpe fuerte. Que bueno. Ha venido así de sorpresa. Vale. Pues nada. Vamos a ir al golpe fuerte. Sí. Yo creo que parece lo mejor. A ver. El super ataque en dos. Vale. Este es fácil de eludir. Pero eso. Vigilar con ese golpe fuerte que tiene. Y nada. Esperaba que no tenguviéramos la desventaja. Esa porque. Es como un aguijón eléctrico. Y nos quita bastante. Así que nada. La verdad que está bastante insuro. Vale. Ahora que vamos a poder. Veis el golpe fuerte. Que justamente se avanza. Y se abalanza sobre vosotros. Que eso hay que tener cuidado. Porque avanza como de una forma diferente. Vale. Nos ha puesto ahora el. Como el aguijón este. Vale. Este es fácil de eludir. Nos pone provocado. Vale. Lo estamos quitando ya. Y venga. Y se muere ya. Pero ya veis. De que si hacéis parada. Golpe fuerte. O un golpe o dos. Se puede bajar fácilmente. Y nada compañeros. Espero que el vídeo. Se haya servido. Y nada. Seguiré subiendo vídeos. Ahora ya más habitualmente. Y nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.